El Partido Socialista de Ciudad Real presentó la candidatura del partido para el Ayuntamiento de Ciudad Real, con Pilar Zamora, de nuevo, como candidata a ser alcaldesa de la capital de la provincia. Zamora estuvo acompañada de la plana mayor del partido, comenzando con su secretario provincial, José Manuel Caballero, que escenificó el proyecto del partido en los ciudadanos. Pero sí ha habido tres elementos y un cuarto, que sin duda lo supondrá, que han cambiado completamente la ciudad, que han mejorado la vida de sus gentes y que la han transformado, siempre estuvimos nosotros, si me lo permiten, cuando digo nosotros, nuestros antecesores, con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestras vivencias, con nuestros compromisos, siempre estuvieron ahí. En primer lugar, la alta velocidad, que vinieron de la mano de gobiernos socialistas. En segundo lugar, la universidad, que he recuperado una foto donde ponías la primera piedra, querido Lorenzo. Y en tercer lugar, el Hospital General de Ciudad Real. Y por último, el gran recinto ferial, que sin duda será el cuarto elemento que transformará a esta ciudad, que mejorará la vida de la gente y que hará, sin duda, que seamos los socialistas los que hayamos puesto siempre la marca de transformación, de progreso y de prosperidad a este pueblo. Nuestro principal adversario no es un candidato que viene de la novedad, que ha surgido como Moisés caminando sobre las aguas, sino que viene de una experiencia de gestión municipal durante muchos años en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ocupando importantes responsabilidades. No digo que eso sea malo, digo sencillamente que es el bagaje de cada uno. El tuyo son ocho años en el Ayuntamiento, en ámbito de gobierno, seis concretos de alcaldesa y de manera particular una gestión que tú puedes asumir y creo, si me lo permites, que puedes exhibir y presumir. Y nuestro adversario principal del Partido Popular puede también asumir y debe asumir que dejaron el gobierno con una deuda de 32 millones de euros. No podía faltar a la cita la vicesecretaria del Partido de la Provincia, consejera de Igualdad y portavoz regional Blanca Fernández. Quiso recordar tiempos de gestión pasados. Me hace gracia el eslogan del señor Cañizares, tiempos de gestión. Le falta finalizar la frase. A buenas horas. Fijaos, 32 millones de euros de deuda, de los cuales 14 están enterrados en el auditorio que nunca acabaron de Ciudad Real, que dijeron que iba a costar 11 millones de euros, que lo iban a pagar a base de vender una serie de parcelas urbanas que nunca vendieron al precio que estimaron y finalmente enterraron 14 millones y se presentó el señor Cañizares delante del esqueleto del auditorio a decir que paralizaban la obra porque no tenían los 14 que les faltaban. ¿Esos son tiempos de gestión? Eso, desde luego, no es gestión ni hace ocho años, ni es gestión hoy, ni es una gestión presentable hoy. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Nacional, Isabel Rodríguez, puso énfasis en las políticas realizadas por el Gobierno Nacional. Porque hoy tenemos algo que no siempre hemos tenido. Los socialistas siempre tenemos muy buenas ideas. Y además, cuando sumamos las ideas de quienes nos acompañan en nuestro trabajo para hacerlas posibles, mejores. Pero ha habido tiempos en los que hemos tenido muchas ideas, pero no hemos tenido cuartos. Hemos tenido ideas, pero no hemos tenido cuartos. Oye, pues que en este momento tenemos ideas y cuartos. Y, por cierto, los cuartos tampoco han llovido del cielo. Fue porque el presidente del Gobierno, en lugar de asumir directrices de otros estados, defendió que de esta crisis se salía distinto. Y logró 140.000 millones de euros que están regando España entera y también Ciudad Real. Que lo están haciendo no solo en las ciudades. Y quiero terminar con esto, sino también en las industrias, en la inteligencia del país, en la prosperidad del país. Creo que hay un nuevo paradigma, nuevos desafíos. Me niego, como socialista, como española y como madre, a creerme el nuevo mantra de los de siempre. Y es que nuestros hijos vivirán peor de lo que lo hemos hecho nosotros. Yo quiero que mis hijos vivan mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Y los socialistas siempre miramos al futuro. Pilar Zamora cerró el acto repasando los hitos conseguidos bajo el Gobierno socialista. Y reconociendo que el trabajo para Ciudad Real es donde se siente más realizada. Sigo siendo una vecina como tú, como tú, como cualquiera de vosotros. Son vecinos y vecinas como vosotros. Gente más mayor, no mayor. El otro me decían que eran, había que definirlos como adultos contemporáneos. Pues tenemos adultos contemporáneos. Tenemos gente más joven. Tenemos gente que trabaja. Tenemos otras personas que están desempleados. Tenemos gente en la universidad. Tenemos gente que trabaja en grandes superficies. Tenemos de todo. Y lo único que queremos, lo único que queremos, como tú, como vosotros, es que Ciudad Real siga progresando. Y por eso os pido, con sencillez, con humildad, arremangándome delante de todos vosotros, que nos deis la confianza para seguir trabajando por Ciudad Real. Muchísimas gracias. Con la salida de Casimiro Pastor, Nicolás Clavero y Raquel Torralbo, repiten muchos de los concejales de la lista del PSOE.